Bienvenidos, buenas tardes. Ahora tenemos una plática por un invitado de lujo. Yo les quiero decir que soy suscriptora desde hace muchos años de la revista ¿Cómo ves? La conocen, ¿verdad? Y son artículos en donde yo aprendo y disfruto. Realmente lo que uno espera del divulgador de las ciencias es que sepa su materia, que sepa hacerse de la información correcta y que además nos los platique de manera que nos invierta. Y yo siempre que leo los artículos del maestro de Regulés encuentro esas dos características. Bien informados, bien cimentados y muy, bueno, son un placer para él. Entonces, eso es lo que yo les quiero decir de él. Él está aquí para hablar de su libro Cielo Sangriento, que es sobre los impactos meteoríficos. Y, pues yo ya nada más lo presenté y mejor que él nos platique en lugar de que yo le siga diciendo bondades sobre el maestro de Regulés. Por favor, maestro. Muchas gracias. Gracias. Espérense a ver si me lo olvides. Todavía no sabemos, ¿no? Nos estábamos haciendo mensos porque la computadora se está tardando en prender, se trabó, la volví a, la reinicié y como está un poquito viejita, se toma su tiempo. Entonces, voy a empezar en espera de que un día lejano prenda la computadora y el que se espantarán. Pueden sellarles imágenes y no tengan que estallar viendo a mí, ¿verdad? Díganme si algo pasa en la pantalla mientras tanto. Aquí no veo que pase absolutamente nada. Pero bueno, ahorita vemos. En 1492 había una ciudad que se llamaba, que se sigue llamando, Enzisheim. Hoy está en Francia, en una parte de Francia que alguna vez fue Alemania, que se llama Alsacia. Pero en 1492 era parte de Alemania, digamos, entonces se hablaba Alemán. Y en 1492, de repente, en un día se empezaron los victorinos en el cielo. Hubo un montón de fenómenos extraños. Y al final acabó cayendo una roca a la tierra y la gente se espantó muchísimo. Tanto que un poeta de la época que se llamaba Sebastián Brandt se sintió inspirado para escribir un poema en latín acerca del acontecimiento de noviembre de 1492 en la ciudad de Enzisheim. Y les quiero leer un fragmento de lo que escribió Sebastián Brandt en ese poema, que además explica el título tanto de la plática como de tu libro. A ver si entiendo la página correcta. El libro también es viejito y no sé, no necesito el libro de nuestra vida. Y no prende. Dice... Lea el que quiera las maravillas que ocurrieron en años idos y compare con nuestros días. He aquí, ser visto por tentos y horribles monstruos. Llamas, coronas, rayos que refugien en el cielo. Estrellas diurnas, antorchas, terremotos y abismos en la tierra. Proyectiles, huracanes, un cielo sangriento. Así describió Sebastián Brandt lo que hoy, por supuesto, reconoceríamos rápidamente como la caída, el impacto de un meteorito en tierra. Estos acontecimientos cuando sucedían en aquella época se costaba mucho a la gente cuando caían rocas del cielo. Pero no se crean que nada más en el siglo XV. El siglo XIX todavía se consideraba una cosa muy extraña. Incluso en el XX había gente que todavía no creía mucho que cayeran... que cayeran piedras del cielo y que pudieran tener efectos sobre la tierra. Ahora, bueno, sin embargo, corte al 15 de febrero de 2013. Muchos de ustedes a lo mejor recordarán ese día. Es muy chistoso porque ese día los adeptos de la ciencia sabíamos que se iba... que iba a pasar un asteroide muy cerquita de la Tierra. Estaba calculado desde hacía mucho, se había observado hacía varios años. Y sabíamos que ese día iba a pasar por su punto más cercano. Que no era terriblemente cercano, pero suficiente para darnos escalofríos. Y para que alguien lo monitoreara con un telescopio desde Australia y transmitiera en streaming por internet este paso de ese asteroide. Pero lo más chistoso de todo es que el asteroide acabó por importar un cacahuate. Porque cual diva que irrumpe del escenario para robarse la escena, sucedió otra cosa mucho más impresionante ese día. Y es que sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk se vio una bola de fuego tremenda. Y como los rusos todos tienen cámaras en sus coches, por razones complicadas que tienen que ver con la corrupción de la policía rusa y con la corrupción de la gente rusa, porque los serios ya no confían en nadie. Entonces, si no llevaste una cámara en tu coche, no puedes alegar que el otro te chocó porque posiblemente estés mintiendo o le hayas pagado a testigos para que digan que fue el otro. Entonces, todos los rusos traen cámaras en los coches. Y ese día empezaron a aparecer en YouTube por todas partes videos de esta bola de fuego de Chelyabinsk. Y entonces nos enteramos, y todo el mundo nos enteramos de eso, al grado de que ciertos astrónomos dijeron, ¡ay, qué raro! No, los rusos se están equivocando. Cuando empezaron a dar las noticias en la radio rusa, una investigadora de la NASA que es rusa, estaba oyendo las noticias en ruso, y entonces oyó este asunto del impacto en Chelyabinsk y dijo, no, no, no deben estar mal, era un asteroide que iba a pasar. Pues no, resulta que esta fue otra cosa completamente distinta y se enteró todo el mundo. Y por aquí estás, y ahí va, poco a poco. Y ya falta menos para que venga esta cosa. Porque les voy a enseñar un collage que hice con algunos de los videos que se publicaron ese día en YouTube. Entonces es muy chistoso, porque los rusos tienen estas cámaras en sus coches. Y, por supuesto, la mayoría de los videos que filman con esas cámaras, pues es su trayecto diario, en la casa, en los vicines, en la casa, en la escuela de los niños. Y no pasa nada y es aburridísimo. Pero habiendo tantos y tantos coches con cámaras por todas las carreteras de Rusia, pues se imaginarán que de repente, estadísticamente, pues deben ocurrir cosas sorprendentes. Desde chistosas hasta menos chistosas. Y la cosa es que cada vez que alguien tiene un video de estos en Rusia, lo sube a YouTube o a su equivalente ruso, o a las dos cosas. Entonces en YouTube hay toda una sección de videos rusos que son la cosa más espeluznante del mundo. Cuando ustedes se imaginarán, porque está lleno de acontecimientos insólitos que si uno quisiera ir por la vida esperando a que sucediera, no sucediera nunca. Pero claro, teniendo millones y millones de personas todo el tiempo, o sea, tienen ahí millones y millones de horas gente de experiencia registrados y por supuesto pueden verse acontecimientos tremendos. Entonces se ven desde accidentes tontísimos, ¿no? Clásico que se para uno adelante y el otro derrape en el hielo y va y se desmarra. O uno que se baja y empieza a darle patadas al coche de la cámara por alguna razón. Pero también se ven cosas espantosas, como por ejemplo, uno donde está cerca de un aeropuerto, no es exactamente Rusia, creo que es uno de los países que antes era la Unión Soviética. Todos los que acaban con Brutalestan, todos esos. En Brutalestan, entonces se ve que va despegando un Boeing 747 de carga, hacia lo lejos, y de repente el Boeing 747 hace así y se empieza a desplomar sobre el asfalto y cae sobre el asfalto, una cosa espantosa. Y eso la captó una persona que iba en su coche tan tranquila un día, ¿no? Hay ocasiones de accidentes espantosos, no vayan a verlo. También vayan. Pero, no digan que no les advertí. Yo no pude dormir, me causó problemas ver este estaliente de sus videos, pero hay unos verdaderamente horribles, de accidentes espantosos. Pues, no los vean. Vale, en fin. El caso es que ahí están todos estos, están también estos videos de la gula de fuego. Entonces, si logramos que esta cosa prenda, todavía no es seguro. A ver, ahí debería agarrar, ¿no? Entonces, ahí está. Lo que agarra. Ese día, había un individuo que, no sé en México, pero vive en Suecia, que se llama Stefan Gens. Y Stefan Gens es computólogo, pero básicamente es un apasionado de Google Maps. Le gustan mucho los mapas en general. Y tiene incluso un blog donde se dedica a explorar las consecuencias sociales de que exista este mapa, que es el mapa mejor distribuido y más famoso de toda la historia de la humanidad, por supuesto. Y entonces, Stefan Gens, cuando vio los videos de Rusia, dijo, ah, pues a ver si puedo usar Google Earth y a partir de los videos rusos, no puedo yo decir algo sobre la trayectoria de este asteroide que se impactó en la Tierra el 15 de febrero del 2013. Y entonces, ese mismo día, agarró varios de los videítos estos. Y sabiendo dónde estaba enlazada la cámara, es relativamente fácil, ¿no? Si tienes Google Maps, si tienes Street View, si tienes todas esas cosas, es muy fácil ver dónde estaba enlazada la coordenadas exactas una cámara. Entonces, por ejemplo, había una cámara en la plaza de la Revolución de la ciudad de Chelyabes, justo enfrente de la avenida Lenin. Peculiar, además, que todos estos años después de que cayó el régimen comunista, sigue existiendo en toda Rusia, calles, avenida Lenin y plazas de la Revolución. Pero pues así es, no les cambiaron el monte, ¿no? No le han puesto a avenida Putin, no, que no tardan. Al paso que vamos. Y entonces agarró este... ¡Ahora no! Se ve ahí, esa taza sí, sí se ve. Ahora, por alguna razón, no veo. Lo que se puede hacer a lo mejor es... ¿Se puede pasar en grado? Sí, no es lo que estoy tratando de hacer, pero le pongo para que proyecte y como que a lo mejor se va otra pantalla, o no sé qué está pasando. Sí, me gustaría que agarrara, porque sería bonito que miran imágenes, ¿no? Si no, se las voy a tener que platicar a papel. Bueno, entonces, este individuo agarró los videos, y en los videos, en el video, por ejemplo, de la Plaza de la Revolución, es una cámara que está en un edificio, el 54 de la reunida Lenin, como averigué yo cuando estaba escribiendo este libro. Y, entonces, desde ahí se ve la avenida Lenin, y se ve el tráfico, y se ven unos faroles. Entonces, de repente, no se ve el paso de la roca, no se ve el paso del bólido, pero sí se ve que de repente todo se ilumina. Aparecen sombras de los postres que están ahí en la calle, y las sombras se mueven a toda velocidad hacia un lado, conforme se va trasladando la fuente de luz, ¿no? Un poquito como si de repente vieran una película acelerada del paso del sol por el cielo. Nada más que no es una película acelerada porque los coches se siguen moviendo a la velocidad normal, y de repente las sombras, aparecen las sombras y hacen esta locura. Y a partir de ahí, Stephen Kenza agarra y dice, bueno, si yo sé cuánto vienen los faroles, y sé más o menos la escala de las cosas en este video, yo puedo deducir el tamaño de las sombras, y de ahí puedo deducir el ángulo de donde vino la luz, y si además veo el tiempo cómo corre en ese video, puedo deducir qué distancia recorrió el coso. Y se puede hacer un cálculo rápido, mete en Google Maps, en Google Earth, todas estas cosas, en una función que seguramente no muchos aquí saben usar, yo desde luego no sé, que es no un mapa, sino una vista tridimensional, en la que pone la ciudad y entonces proyecta hacia atrás las sombras de los faroles. Y entonces eso le define un plano en el cual tiene que estar necesariamente la trayectoria del objeto. y si además toma en cuenta un cálculo que hizo la Academia Rusa de Ciencias ese mismo día de la velocidad de ingreso del objeto, que eran como 19 km por segundo, entonces él dice en 4 segundos debe haber recorrido pues alrededor de 80 km, una cosa así, y entonces lo único que hace es seguir esas rectas de las sombras de los faroles desde el primer instante hasta el último, que definen así como dos direcciones, y ver en qué momento la separación entre ellas es exactamente esa distancia y dice ah, pues esta es la trayectoria del medio de YouTube. Sería que bonito y que ingenioso con las herramientas como gracias a los videos de YouTube. Bueno, y él dice bueno, yo no soy científico, hice un montón de suposiciones, supuse la trayectoria recta que por supuesto no lo debe de ser, pero a lo mejor si va tan rápido no importa mucho, también supuse que la velocidad es constante, cuento un montón de aproximaciones que hizo él para obtener la trayectoria, no, él solo quiere demostrar las capacidades de Google Earth no tanto contribuir a la ciencia. Pero entonces, ese mismo día, el 15 de febrero al 16 de febrero, es cuando Estefan Gates publicó esto, dos físicos colombianos que se llaman Iván Zuluaga y, ¿cómo se llama el otro? Jorge, uno ya es mi amigo en Facebook. Nos hicimos amigos en Facebook por el libro. Pero entonces, bueno, dos físicos colombianos encuentran el cálculo de Estefan Gates y dice, bueno, él no es científico pero nosotros sí, entonces vamos a ver que ya podemos aportar este método y agarran y hacen básicamente lo mismo pero en lugar de con un solo video, ellos agarran varios de los videos y dicen, bueno, si sabemos dónde estaba la cámara que en muchos casos sí sabemos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un coche que está claramente en la esquina de la, en otra ciudad, en la, esta era la calle, la calle Lenin y la avenida de la revolución, nada más, ¿dónde era la revolución y Lenin? Bueno, no, al fondo se ve una iglesia que es, no, es un monumento que es el monumento a Alexander Nevsky que por lo menos es un héroe medieval, el mundo de la revolución. Entonces, agarran otros videos para triangular exactamente la posición de los videos vistos desde ahí y totalmente rehacen el cálculo y dicen, pero vamos a hacer algo más interesante. En lugar de decir nada más por dónde pasó que tiene relativamente poco interés científico, es muy interesante que lo puedas hacer Google Maps, Google Earth y que lo puedas hacer con videos de YouTube, eso está padrísimo, pero no sirve para gran cosa. Entonces ellos dicen, ajá, lo que sí podemos hacer es deducir por dónde entró, o sea, de dónde venía, o sea, unas condiciones iniciales o más bien finales hechas de tiempo para atrás. Y con esas cosas que sabemos hacer los físicos, pues calcular la trayectoria anterior y por dónde había estado pasando ese objeto antes. Ahora, por eso necesitan un montón de cosas, necesitan tomar en cuenta la latitud, el movimiento de la Tierra durante esos segundos, qué tanto lo frenó el Atmos, un montón, un montón de cosas. Total que, hacen unos cálculos y les da cierta incertidumbre, digamos, una ventana por la que pudo haber ingresado ese objeto y también una ventana de velocidades, básicamente una universita en el espacio fácil, para los que sepan estas cosas, que algunos ya estarán en ese... ¿Sí? Más o menos, ¿a mí les suena? No sé si son... No sé si son los demás, no sé si son los más físicos, no sé si son los más físicos, no sé si son los demás, pero bueno, en fin, ¿eh? Ciencias, bueno, saben, saben mi carita, pues. Entonces, les da, les da, les da una serie de condiciones iniciales que pueden ellos echar en reversa, tomando en cuenta además con unos programas de la NASA que te dicen exactamente en qué posición están todos los cuerpos celestes conocidos en cada momento. Y con eso hacen retroceder la trayectoria del objeto cuatro años y se dan cuenta de varias cosas. Una es que posiblemente proceda de una región, cierta familia de asteroides, no me acuerdo cuáles, pero una familia de asteroides conocida. Y eso ya es interesante porque eso les puede decir hace cuánto que se desprendió de esa familia de asteroides, de qué está hecho y un montón de cosas así. Pero sobre todo se dan cuenta de otra cosa muy interesante y es que el objeto durante muchos, muchos meses siempre estuvo muy cerquita del Sol en el cielo, no literalmente, sino en la bóveda celeste desde hacía mucho tiempo que venía porque estaba el Sol, entonces pues no lo habíamos visto. Y eso da un poquito de miedo porque desde hace, desde por lo menos los años 80 o 90 hay telescopios automatizados que están vigilando las inmediaciones de la Tierra en busca justamente de objetos distintivos que puedan chocar con nuestro planeta porque uno relativamente chiquito como fue este de Cheliades como supimos después fue una roca como de alrededor de unos 20 metros de diámetro pues no causó más que temor temor vidrios rotos puertas hundidas causó bastante en daños materiales causó bastantes pero nadie se murió hubo razonamientos y cosas así pues se rompieron un montón de vidrios no tanto por el no tanto por no por el impacto sino por la onda de Choque que se oye de cuando entra la cosa esa y se dieron cuenta que no había forma de que lo hubiéramos visto ni con los mejores telescopios del universo porque estaba por donde venía en la dirección del sol entonces quiere decir que tenemos un flanco descubierto tenemos la pancita al aire o tenemos nos falta una escama como hace una obra por donde nos puede llegar una flecha y eso es lo que aportan Zuluaga y Ferrín al cálculo de este esteroide dicen muy bien muy bonito ya calculamos por donde pasó de ahí deducimos de donde venía y nos damos cuenta de que existen objetos que no podemos detectar con nuestros mejores telescopios hoy en día y si hay objetos de este tamaño no los sabrá también más gratis que mí bueno todo esto para decirles que ese acontecimiento los videos son muy bonitos déjenme ver si no porque se envía se fíjense lo que está pasando yo pongo yo pongo esto y le digo que vamos a ver la presentación y no me ¿dónde es? a la derecha dos al ahí ¿acá? abajo esa pantalla no es ver presentación donde está ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no no todo a tu izquierda ¿ver? de la pantalla hasta abajo de tu pantalla ¿de esto es ver presentación? no, no, no sal de esa no no tienes que salir alguien que le ayude ¿por qué no le va a ir? no no ahí está a ver a ver ¿quién es macólogo? ¿por qué no haces un pdf? no no pues sí porque está aquí yo tengo que ya estar gracias a vestir Dios te dejo una ok como yo les decía me llamo Sergio aquí está un grabado del impacto de el CISI como ustedes van a creer aquí dice el CISI aquí está y aquí está el bonito video que hice el bonito colage tal vez sea por eso esto lo hice para otra cosa luego les cuento pueden verla en mi canal de YouTube es una babusada se van a reír mucho pero me sirve para esta parte ¿qué es la música? se los puedo chifrar ese es el video de la plaza de la revolución ahí está la avenida Ledy la plaza de la revolución al fondo de un teatro entonces ahí aparecen las obras fíjense la cámara se destabiliza y dice ay qué onda la luz se saca esta es una una cámara de vigilancia entonces una fábrica igual lo mismo de repente un brillo tremendo la cámara se saca horrible de onda y luego ya se vuelve a estabilizar lo que pasa aquí también allá a lo lejos se ve pero esta es la mejor de todas ándale imagínense que van en el coche estas son varias de coches por supuesto desde montones y montones de ángulos distintos un tesoro de datos científicos para quien sepa sacar información de YouTube como Estefan es esa es la esencialización de mi estilo sin embargo unos minutos después todo eso es verdad de eso lo puse yo le mando a la musica y la combinación o sea y ese es el sonido eso no es ningún impacto de nada esa es la manipulación de YouTube bueno entonces aquí está la estela que dejó dicho este y luego un punto de referencia que usaron tanto Gens como Zuluaga y Flamin en sus artículos al día siguiente es este boquete en el lago Chevalcú el centro de Chevalcú es un boquete de 7 metros de diámetro en hielo de 70 centímetros de espeso entonces y eso es nada más lo que quedó lo que llegó a lo que alcanzó a llegar a tierra lo que se conoce ahí sí como un meteorito meteoritos hasta que caen en tierra y caen a mentirles o sea cuando va así no es meteorito es meteorito cuando ya está ya lo tenemos aquí bueno y aquí están los cargos de los pisos Stefan Gens fíjense aquí está ahí está el video original de lo que yo les decía del coche parado en la esquina de Lenin y Emiliano San Juan o de la sierra los soníticos los encantados se trataba Zapata y Juárez hay cantidad de calles Juárez y entonces ahí está entonces él hace sus cálculos con Google y aquí está lo que yo les decía que proyecta las sombras de los faroles de la plaza de la revolución y entonces define un plan y toma el lado Chepapur como referencia y entonces con eso ajusta su trayectoria y hace todo eso tan bonito y después vienen los colombianos y hacen una cosa más precisa y para acabar rápidamente con el impacto de 2013 a los 10 días del impacto sale un artículo publicados en la base de datos archive.org o sea no directamente en una revista arbitrada sino en archive que es donde uno pone el depósito donde uno pone sus lo que antes se llamaba preprints no hace mucho tiempo allá no son preprints hace más de 20 años ahora son archivos web donde uno sube su artículo inmediatamente está disponible para todo el mundo sin revisión por pares ni nada de eso pero who cares entonces a los pocos días sale un artículo de Zuruabra y Ferrin con Gens el sueco de Bélgica y básicamente es otra vez lo mismo bueno esto es un esfuerzo teórico digamos muy interesante ellos decían pues bien de tal lado debe ser de esta familia de asteroides por lo tanto y ya más coincide con las propiedades del cacho que se recuperó que se recuperará meses más tarde del fondo del lago de Chedalcún pero para no hacer ese cuento largo se organizan después equipos de investigación más serios y formales en marzo se organiza una cosa que se va a llamar el consorcio del estallido de Chediales con científicos rusos y gringos básicamente en el que deciden ir y ir a la región y entonces no solo ir a tratar de recuperar material sino además hacer entrevistas a la gente y ir a preguntar a la secretaría de lo que sea de daños y cosas así de los daños y entonces hacer como un panorama una imagen tridimensional o multidimensional del impacto con sus dimensiones sociales y todas quité ya una diapositiva donde tenía ciertos resultados pero ya me pareció demasiado largo pero básicamente esa investigación salió para julio de ese mismo año es muy interesante del consorcio del estallido de Chediales ellos también echan para atrás el tiempo a partir de los videos pero ellos no solo dicen bueno esto el mundo más feo que estén tales coordenadas sino que ellos se van a los lugares y se ponen exactamente donde estaba el coche de Alexander Moukadev y donde estaba la cámara de la 54 de la avenida Lenin y todo eso se esperan a que anochezca y toman una foto de las estrellas y entonces a partir de las estrellas se ubican con toda perfección ¿no? hacen un trabajo asombroso que más o menos platico en el libro no tan detalladamente porque si no sería una un patrullazo en la cabeza pero ahí está en el libro todo eso y total que a lo largo de los meses emerge una visión de la piedra esta y lo interesante sobre todo es eso viene de allá afuera puede haber otros como ella y no necesariamente los vamos a ver es lo importante que se desprende todo esto y da mucho miedo en otro capítulo de la vida aquí está un libro que yo tenía de chiquito todavía está en casa de mi mamá se llama maravillas y misterios del reino animal y lo editaba en selecciones de real estate yo creo que todavía existe pero traía unos artículos increíbles lo agarrabas y a veces o sea yo me acuerdo de haber pasado una vez que lo agarras estaba ahí tirado en el piso en el pasillo del departamento donde vivíamos empecé a leer un artículo sobre descubrimientos de neandertales en lo que en unas cuevas y me acuerdo de haber estado así no sé cuántas horas ya se había oscurecido y ya no se veía nada y yo se veía un librazo pero lo más padre de ese librazo era esta imagen que era así como el center focus del libro y como ustedes ven es un paisaje con dinosaurios ahora ¿qué le notan inmediatamente a ese tirano? dinosaurio y dinosaurio rex que está ahí la cola ustedes que son tan jóvenes ¿no lo ven raro? pues la cola medio raro ¿eh? aparte un poco fotogénico bueno esta imagen la usamos mis hermanos y yo no saben cuántas veces para hacer la típica maqueta de dinosaurios que se tenían cada año sin falta en la escuela entonces agarraba plastilina y hacías dinosaurios de plastilina nunca les tocó hacer esos bueno era maravilloso pasarse toda la tarde haciendo palimeritas y dinosaurios de plastilina era fabuloso y las hacíamos con este vino por cierto que este bicho de acá se estaba comiendo una porquería que no se alcanza a ver y siempre pensé que era como vomitada dentro de mis ojos bueno no importa el caso es que aquí están los dinosaurios a todos los niños siempre les han gustado los dinosaurios ahora este dinosaurio si se ve raro porque es un dinosaurio de los años 70 entonces that makes sense decir que es un dinosaurio de los años 70 quiere decir que es una representación de los dinosaurios con lo que sabíamos en los años 70 porque hoy si ustedes ven T-Rex es así ¿no? ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que el mío estaba así y arrastraba la colita como Godzilla en cambio este está así y la colita está así como haciendo contrapeso bueno esto es resultado de investigaciones paleontológicas a lo largo de los años 80 a raíz de las cuales la gente que le hace el asunto de la biomecánica y cosas y se dio cuenta que no podía ser que ya tuvieran así estos y otros bichos sino que tenían que andar así entonces ahora tenemos este dinosaurio de los 90 para acá si fuera un dinosaurio todavía más reciente ¿qué tendría de diferencia? ¿alguien le sabe a esas cosas? plumas exacto plumas muy bien correcto ahora resulta que muchos más de los que pensábamos tenían plumas y bueno parece un así tema también podemos hablar de eso un montón hay un libro por ahí que se llama si no lo sé pero es un paleontólogo es un artista científico un dibujante científico que dice nosotros siempre pintamos los dinosaurios así a partir de los huesos pero la verdad es que no sabemos si les hiciéramos por ejemplo a las ballenas lo mismo que les hemos hecho a los dinosaurios si solo a partir de esos esqueletos pintáramos las ballenas con los mismos principios con los que hemos pintado dinosaurios ¿qué nos quedaría? siempre pintamos unos bichos con básicamente la carne pegada a los huesos no nos imaginamos que tengan protuberancias grasosas y sin huesos por todos lados como si las tienen las ballenas entonces imagínense una ballena reconstruida con estos mismos principios a partir de un esqueleto de ballena es que hay una lombriz así así que sonríe una cosa así un gusano espantoso bueno entonces este paleontólogo artista alega que en realidad no sabemos cómo eran los dinosaurios lo que sí sabemos de los dinosaurios es que ya no hay bueno ya solo quedan esos dinosaurios chiquitos que nos comemos a veces en el chile y que hacen pío pío por la mañana pero pero da relativamente poco miedo bueno hay a quien va a perseguir una de aquí pero pero vaya no corre un peligro de morir no corre un peligro de morir entonces ya no hay es más aquí está ahí está una escena como la de mi libro pero más moderna digamos estos son dinosaurios ya de los años 2000 pero aquí está una gráfica mucho más interesante ¿cómo sabemos de todos estos bichos? pues por qué hemos encontrado fósiles en el subsuelo hemos encontrado restos de estos animales nos tomó tiempo entender qué rayos eran pero a lo largo de los últimos dos siglos más o menos sabemos que son organismos del pasado y los reconstruimos con más o menos buenos principios como demuestra este paleontólogo de la bibliotece que no recuerdo cómo se llama pero es tanísimo y entonces hay un montón de especies que conocemos solo por fósiles y hoy en día también ya sabemos de cuándo son los fósiles pero durante en esta historia aunque supiéramos que unos fósiles eran de antes que otros o unas rocas de antes que otras no había forma de saber de cuándo exactamente eran entonces es muy chistoso porque todo eso de las edas geológicas y de los periodos y de Cretácico y Curácico todas las cosas se nombraron antes de que supiéramos cuándo habían sucedido si sabíamos la secuencia digamos si sabía la secuencia de las cosas que el Cretácico va después del Jurácico digamos si estaba claro pero nadie sabía cuándo habían sido tenía que ver con rocas y de hecho eso de Jurácico por ejemplo viene de donde se estudiaron las primeras rocas de ese periodo que es en las montañas del Jura entre Francia y Suiza Cretácico es una palabra viega que quiere decir roca caliza entonces son unas piedras que se encontraron en la cuenca de París digamos y que eran roca caliza entonces hoy es el periodo de decimos el periodo de roca caliza o el Cretácico en fin pero nadie sabía cuándo era hoy que si sabemos podemos hacer esta interesante gráfica este es el el ritmo de extinción de especies a lo largo del tiempo ese se deduce del registro fósil o sea que es el registro fósil es muy fragmentario y como muchos de ustedes saben además en realidad sabemos con detalle lo que ha pasado en los últimos 600 millones de años pese a que la vida tiene como 3.800 millones de años entonces tenemos un registro bastante lamentable y sin embargo podemos hacer estas gráficas que se han hecho recientemente estas gráficas del ritmo de extinción de especies a lo largo del tiempo entonces por ejemplo ahí ustedes ven es acá es el Cretácico es el J es el Jurácico es el Turro es el Triácico y cosas para acá y para acá es el Paleo Geno que antes tenía otro nombre en fin y entonces fíjense como aquí se ve como un ritmo basal un promedio y de repente grandes picos y cuando los paleotróneos se dieron cuenta de esto pues vieron que en la historia de la vida había periodos 5 o 6 más o menos en los que de repente por alguna razón se extinguen montones y montones y montones de especies pevalopestia entonces se distinguen 5 o sea reconocen 5 grandes extinciones en el pasado de la vida en la Tierra y después del Cámbrico además o sea los últimos 600 millones de años lo que nadie sabía es por qué y la última es esta de acá sí es exactamente esta de acá en esa desaparecieron no solo todos los dinosaurios bueno menos los que nos comemos hoy con pinchiladas sino que además desapareció como el 75% de todas las especies del planeta de todo de microorganismos de plantas de todo 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 absolutamente pero fíjense como esa sí es la más reciente pero aún es la peor aquí hay unas mucho peores y nadie sabe por qué entonces por ejemplo de esta y sobre todo de la desaparición de los dinosaurios en concreto pues no se sabía muy bien por qué había sido entonces se decía pues a lo mejor bajó la temperatura del mundo o subió la temperatura del mundo o bajó el nivel del mar o subió el nivel del mar o los dinosaurios desarrollaron enfermedades pituitarias era una de las entonces bueno entonces por qué se fueron al cuerto también todas las otras especies que no tenían pituitarias ni anómalas ni de ninguna otra o surgieron depredadores que se comían los huevos de los dinosaurios el caso es que nadie sabía solo sabíamos que habían desaparecido tal es así que aquí hay otra hipótesis igual de plausio ¿por qué no? vamos a entrar no había un arca de grea y este es el ¿por qué no? nadie sabía ¿y por qué nadie sabía? pues porque básicamente se veía que los dinosaurios iban en el registro fóssil se veía que se iban acabando un poquito yo ahora lamento ahorrarme de las diapositivas que morre se iban viendo que se apagaban un poquito a poquito entonces nadie sabía por qué hasta que en 1956 un paleontólogo que se llamaba Max Walker de Laubre Faze publicó en una en la revista Geology o algo así o un journal cualquiera publicó una hipótesis muy peculiar en 1956 Albuen Faze decía bueno está la extinción esta nadie sabe por qué fue se han propuesto un montón de cosas de ninguna evidencia no hay razones para preferir una sobre otra porque no hay o sea todos son bonitos cuentos pero no hay nada que en 1956 nos permita favorecer una sobre otra pero entonces dice yo propongo una nueva y es que a lo mejor en algún momento en el pasado de la Tierra hubo de repente un pulso de calor o sea un momento de calor intensísimo tan intenso de relativamente poca duración donde poca duración en términos geológicos ya saben que puede ser un millón de años o un día el caso es que él decía yo propongo un periodo de calor intenso que pudo haber llevado a la extinción de las atletas que se extinguían porque tampoco se extinguieron todas y eso es otra cosa muy importante no solo es importante quién se extinguió ahorita en un ratito de veras es importante quién no se extinguió y eso también es muy interesante y a nadie se le habría podido preguntarlo hasta hace como 20 años bueno entonces laudio un pulso de calor tremendo y eso pudo haber acabado con todo pero no se queda ahí porque si no no valdría la pena ni publicarlo eso es una plática en el café y punto él dice bueno ¿de dónde podría haber venido ese pulso de calor? y entonces para eso cuenta una historia y él dice hace 50 años o sea hace hoy muchos más 110 casi casi sucedió en Siberia una cosa muy extraña que tardó mucho en reportarse porque Siberia era muy remota y además Rusia estaba en un periodo de de alboroto social tremendo el caso es que la otra vez cuenta la historia de lo que pasó en Siberia en 1908 y resulta que en 1908 en julio de 1908 en una región muy remota de Siberia que se mató un busca de repente se vio una luz muy brillante en el cielo y luego cuando un individuo que trabajaba en una estación meteorológica como a los 200 kilómetros de ahí registró cosas fue al lugar a ver que había pasado y entrevistó a la gente a los campesinos a los pastores de renos que había por ahí que no había mucho más y le contaron todas estas cosas me dijeron se vio una luz tremenda en el cielo luego se vieron unas explosiones como de cañonazos lejanos luego vino un vendaval espantoso recuerdan lo que decía Sebastián Brant huracanes y no sé cielos sangrientos y uno contaba que tuvo que agarrarse así de su asadón para que no se lo llevara el ventarrón que se produjo después así espantoso durante varios minutos otro contaba que sintió un calor tan intenso que se le incendió la ropa y tuvo que salir corriendo y otro más o el mismo contaba que con el calor de repente todos los árboles se incendiaron inmediatamente después con el aeronazo que llevó se apagaron todos y además acabaron todos por tierra o sea algo ahí pasó de una violencia espantosa y bien se sospechaba el meteorólogo oeste que había sido un impacto de algo pero nadie fue a ver hasta 1928 o sea 20 años después ya había establecido la Unión Soviética ya más tranquilas las cosas este señor es un geólogo que se llamaba Leonid Kulik decidió organizar una expresión para ir a ver qué rayos había pasado sobre todo porque él decía bueno bueno más bien se inventó una cosa para como sacarle la lana al equivalente del Conacyt siempre hay formas de decir las cosas de una manera que el Conacyt te dé lana sepa entonces Leonid Kulik dijo quiero hacer una expedición a ver qué rayos pasó y entonces bueno yo lo veo así no sé si fue exactamente así pero sospecho fuertemente que fue así como que digamos la información le doró la píldora porque dijo voy a ver y a lo mejor fue un impacto y si fue un impacto a lo mejor es una piedrota llena de letales que podemos aprovechar para construir la luz una cosa así entonces le dieron la lana y fue a ver qué había pasado entonces tenemos a Kulik y ahí lo tenemos avanzando con trinkeos tirados correnos aquí en un campamento como en un tipi con la gente de ahí el caso es que conforme se acercaban a la región de Tungusta donde había ocurrido el acontecimiento ese tan raro 20 años antes de repente se empezaron a sus guías se empezaron a poner nerviosos y acabaron abandonando la expedición por miedo a la furia del dios Ota que era el señor del trueno y del relampa y cuando llegó Kulik a donde había sido se encontró este tiradero de árboles como palitos chinos todos como en una dirección radial al centro de donde había ocurrido de donde se sospechaba que había ocurrido lo que había ocurrido ahorita les pongo la que sigue lo chistoso es que de cráter nada de piedra gigantesca con materiales para construir las industrias de la revolución de la detalla nada y entonces Kulik dijo H-box bueno a Chelyansk esto está muy raro creo que volvió varias veces y nunca encontró ni cráter ni rastro de absolutamente nada y esto es como se ve esa región en Google Earth si ustedes buscan fíjense como todavía tiene una forma una forma muy chistosa como de una mariposita así un poquito bueno esa es la cicatriz que todavía queda en el bosque en medio de Siberia debido a este acontecimiento y nadie sabía que había pasado lo que sí sabían es que había sido tiene que haber sido un impacto de algo y lo que decía la otra de Felserrino de 156 es bueno esto pasó en Siberia y es muy raro que pase seguramente pasa una vez cada mucho tiempo no es muy probable que pase pero sabemos que caen rocas del cielo sabemos que caen rocas de distintos tamaños sabemos que las más chiquitas son muy comunes mientras más grandes menos comunes sabemos que en 1908 ocurrió un impacto con unas consecuencias bárbaras por lo menos locales y entonces dice la OEF y qué tal si qué tal un impacto 10 veces más grande 100, 1000 o un millón de veces más grande no será posible que haya habido en el pasado en la historia biológica de Ucrania no es posible que hayan ocurrido esas cosas y por supuesto es una cuenta retómica y la respuesta es of course claro que si no añádase que en 1937 había pasado otra vez no había se había detectado una asteroide que pasó muy 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 cerquita de la Tierra entonces la OEF dice necesitamos nada más un impacto más grande mucho más grande que les gusta que seguramente ocurre aunque con muy baja probabilidad para obtener el pulso del calor y de ahí se pueden haber extinguido los dinosaurios y entonces lo publicó y nadie le hizo caso porque de eso tampoco había la menor problema era una hipótesis más y tampoco había razón para preferirla sobre ninguna de las otras que había entonces no le hicieron caso y yo creo que hicieron bien en hacerle caso ¿no? si bien por supuesto ya se sospechan ustedes que va a resultar que la OEF tenía razón ahora ojo debemos decir oh la OEF era un genio iluminado de los dioses que vio la verdad antes que nadie y por lo tanto debíamos hacerle un momento y quitar a Lenin de la plaza de la evolución y poner a Max Walker de la OEF y no really ¿no? ¿por qué en el momento en que lo dijo la OEF no pasa de ser una ocurrencia interesante pero también un poquito una ocurrencia ¿se fijan? o sea él no sabía y lo decía oh sí van a ver un día voy a tener razón como sale a veces en las caricaturas en las historias todas heroicas de científicos que dices y dices y nadie te cree pero tú sabes que tienes razón y mantienes tu firmeza mientras todos están alrededor de esa ley y tacha tu ¿cómo dame el poema? bueno eso no es cierto y casi nunca es cierto en la historia de la ciencia hoy resulta sabemos que la pero vamos a ver miren en el ratito que nos queda creo poder demostrar que está muy bien la OEFES pero no merece el monumento pues está bien padre que haya que le haya tirado pero es un poco el burro que tocó la flota no, a ver no era ningún burro que espero que no hay que verlo como un héroe que vio bueno parece ser que es una foto de la región esa hoy total que tenemos en 1956 la hipótesis de impacto de la OEFES a quien nadie le hace el menor caso y por razón seguimos sin saber por qué se extinguió nadie de los naves lo que sí es que mientras tanto también hay que explicar qué rayos pasó en Tunguska ¿no? a lo largo de las décadas hubo un montón de especulaciones entonces yo me acuerdo que cuando tenía 14 años a mí en casa de mis tíos en Cuernavaja un libro que se llamaba creo que era Extraterrestrial Civilization o sea lo he buscado en Google Books y no encuentro en el maldito libro o sea parece que lo soñé pero no es cierto la vez que volví a esa casa volví a ganar el libro y ahí estaba y les juro que es verdad me ha pasado derecho a tiempo y en ese libro hablaba del arte ahí es donde yo me enteré por primera vez de la acontecimiento de Tunguska pero era un libro un poco extraño porque decía ajá nadie ha podido explicar el acontecimiento de Tunguska por lo tanto la única explicación posible es que el 8 de julio de 1908 una nave extraterrestre con propulsión nuclear tuvo problemas y se estrelló contra la Tierra y entonces fue una explosión nuclear de una nave con motores nucleares pues por supuesto cuando tienes 14 años dices ¡oh! pequeño problema si hubiera sido una explosión nuclear pues a mi raya tigra todavía ¿no? y no hay entonces lástima no es eso pero ya me enteré de dónde salió esa hipótesis ahora que estuve escribiendo el libro resulta que esa hipótesis se le ocurrió a un loco ruso al poco tiempo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki entonces y luego es muy chistoso porque en los años 70 cuando Stephen Hawking acababa de decir que a lo mejor en el Big Bang se formaron un montón de mini agujeros negros que todavía deberían tardar por ahí alguien al poco rato explicó el acontecimiento de Tunguska como la colisión de un mini agujero negro con la Tierra y se ponía cada vez que iba saliendo algo se les ocurrió una nueva explicación pero en realidad esto que les puse aquí es una simulación hecha en los años 90 por tres astrofísicos de una NASA con computadoras y modelos y cosas de esas y entonces esto esto ilustra que pasaría si uno de ciertas dimensiones ingresa en la atmósfera y lo que demostraron con esta y un montón de simulaciones más bombardearon la Tierra con todo que se les ocurra en su mundo y se dieron cuenta que una es que podría haber sido un cometa los cometas como ustedes saben son más bien bolas de hielos y cosas así de polo medio fofas no son compactos sino son como y entonces lo que ya se había dicho hace mucho es bueno si fue un cometa a lo mejor ingresó pero explotó en el aire no llegaría a Tierra lo que demostraron estos individuos es que un cometa explotaría demasiado pero un objeto rocoso de menos de 50 metros explota en el aire antes de llegar a Tierra y eso es lo que estamos viendo aquí y eso pudo haber producido la desonación de Tunguska sin cráter y sin restos del cometa entonces bueno es del objeto que impactó entonces esto es una posible explicación de Tunguska que no era tanto lo que nos interesara aquí lo que si nos interesa es este mapa que apareció en en la revista de Pemex en 1948 en una revista técnica de Pemex apareció este mapa de la península de Yucatán y es una investigación de dos de dos geólogos petroleros que se llamaban Cornejo y Hernández tienen iniciales pero no sé qué querrán decir que fueron a la península de Yucatán a hacer mediciones gravimétricas para ver si había posibilidades de petróleo entonces como ustedes saben si no saben si los digo yo lo que hace uno es hacer una radiografía del subsuelo y según lo que aparezca ahí ¿no? hay probabilidades de petróleo no hay probabilidades de petróleo básicamente y una forma de hacer estas radiografías del subsuelo es ir midiendo con un aparatito las pequeñas variaciones de la aceleración de la gravedad locales porque eso te habla de lo que hay en el subsuelo las micro micro variaciones de la gravedad y con eso puedes hacer un mapa de lo que hay allá abajo entonces ¿cuándo hicieron son mediciones por todo Yucatán? y ahí ven ustedes la costa norte de Yucatán ahí está Progreso en Mérida y esas son las curvas de nivel de estas mediciones veranimétricas que hicieron y ahí se alcanza a distinguir un poquito toda una estructura medio circular y Cornejo y Hernández dijeron bueno aquí hay algo así como circular podría ser un cátedra de un volcán o un... aquí en la Petrolevábamos y ahí quedó enterrado en la revista de Pemex porque ¿quién iba a ver eso? nadie en 1948 o... la investigación es en 1948 a lo mejor el artículo es un poco después y ahí está se olvidó el asunto quedó secultado debajo del sedimento y hablando del sedimento hay una hay una forma en que podemos hacer un montón de cosas sobre el pasado de la Tierra y a quién se lo estoy diciendo y esa forma es por supuesto el registro que lleva la Tierra de las cosas que pasan en el remoto pasado y como ustedes saben la mayoría de ustedes saben porque son científicos terrestres asopostos extraterrestres unas rocas muy útiles para hacer esto son los sedimentos de mares antiguos y aquí vemos un pastel mil hojas delicioso en un lugar en Italia que les encanta a los geólogos desde el siglo XIX que se llama la cañada del Botaccione y está detrás de la ciudad medieval de Gubbio hay unas montañitas que se meten así y entre las dos montañas corre una carreterita y esa es la cañada y arriba en las laderas corre un acueducto medieval construido construido en el siglo XIV y ese acueducto medieval viene de una represa que se llama el Gran Tonel que en italiano es el Botaccione y por eso se llama la cañada del Botaccione el caso es que ahí está el acueducto y la carreterita por debajo y esto les encanta ese lugar les encanta a los geólogos porque resulta que ahí se pueden ver este es un pedazo de la cañada del Botaccione pero en todo el Botaccione se pueden ver 100 millones de años continuos de sedimentos y eso es una belleza porque siempre encuentras unos poquitos sedimentos y son es un pedacito de nada entonces tienes es como si agarraras el Quijote y le arrancaras las páginas y te quedara un pedacito así con una página luego dos por acá luego diez por acá luego y de repente tienes 100 páginotas aquí todas juntas y con eso te hicieras reconstruir todo el libro pues es muy difícil entonces cuando te encuentras un poche de páginas todas juntas pues estás muy contento porque eso te va a dar un montón de pistas y eso pasa en la cañada del Botaccione hay un montón de estratos de estos que se formaron básicamente en el fondo de un mar y ahora están a 600 metros de altura en los apeninos cosa que también habría que explicar y cómo se forman bueno imagínense que tienen ustedes un fondo del mar aquí somero no muy profundo tranquilo no hay mucho movimiento puede ser profundo no mucho como máximo dos ¿cuánto? bueno pues así el caso es que lo que sí tiene que estar es bien tranquilo no tiene que ser un lugar de grandes corrientes entonces tienes el fondo del mar y en el agua flotan un montón de bichitos del plantón y todo lo demás por supuesto y entonces todo el tiempo está lloviendo sobre el lecho marino están lloviendo cositas que vienen de arriba las unidas que caen del cielo que vienen del mar los cadáveres de los bichitos del plantón se están acumulando y entonces se van acumulando y caen y caen y caen y si no eso no se mueve mucho pues ahí se queda formando un cieno asqueroso pero conforme se va acumulando cieno asqueroso sobre cieno asqueroso a lo largo de mucho 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 tiempo se empieza a machurrar se empieza a comprimir y al rato lo que tienes es básicamente rocas de cieno comprimido llenas de fósiles de bichitos y con otra información por supuesto entonces aquí está un pedazo de dotación y fíjense esas marcas son marcas que han puesto geólogos que han ido ahí entonces hay con sus marquitas en distintos lugares y en 1962 andaba por ahí una investigadora italiana que se llama Isabella Premoli que es paleotóloga Isabella Premoli es experta en los bichitos es que todavía anda por ahí se acaba de ganar un premio hace dos años una cosa así y en 1962 andaba ahí en el botachón y haciendo una cosa muy interesante ¿se acuerdan que les dije que nadie sabía cuándo habían ocurrido las cosas? bueno Isabella Premoli se sabía de memoria estos bichitos que se ve que flotan que flotan en los mares y que se encuentran en los estratos de sedimentos maridos por todas partes y esos bichitos como cualesquiera otros pues van cambiando con las épocas porque aparecen en las especies y se extinguen otras especies y van cambiando Isabella Premoli se los sabía de memoria al derecho y al revés entonces fue con un colega suyo al botachón y le dijo ya sé voy a tomar muestras de todas estas rocas voy a ver estos bichitos que se llaman foraminíferos y a partir de los foraminíferos voy a fichar todas las páginas del botachón es un trabajo tremendo y maravilloso y entonces va a estar en la Premoli se encuentra esto aquí está esta es una de mis roquitas pero creo que antes de tu maravillosa intervención cuando apenas la había yo rayado con un ánima pero ahí se vio un foraminífero en una roca cuyo origen les contaré en los caras entonces así estaba Isabella Premoli con su colega Hans Luther tomando muestras en la cañada del botachón y entonces cuando llega y se encuentra entre dos capas de piedras hay varias secciones pero hay una en particular donde de repente vives una piedra blanca 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 del cretácico se caliza y de repente se vuelve roja entonces bueno ahí pasó algo pero además no solo eso sino que Isabella Premoli cuando empezó a ver su bichito se encontró en que del lado del cretácico había foraminíferos en gran profusión de individuos de especies de tamaños de variedades tremendas de foraminíferos y en cuanto pasaba a la roca roja que seguía de repente poquitos poquitas especies todos escuchilizados chiquititos horribles y entonces dijo achi nueva aquí pasó algo y además pasó algo violento algo repentino se conoce de un otona o sea como que encontró una catástrofe en el mundo foraminíferos y entonces reportó eso en su artículo en 1962 el objetivo era darles a todos al mundo las fechas del botachón y por lo cual se podía hacer un montón de cosas y dijo hay curiosamente entre el cretácico y lo que sigue que en aquellos tiempos se llamaba la era terciaria hay esta extraña como evento de extinción de foraminíferos adolescente hay además por cierto hay una capita de materia gris muy rara como de un centímetro que no tiene fósiles paro de hecho aquí está en la no me está pasando así es justo lo que les quería enseñar van a estar los foraminíferos ¿no? grandotes así gordos los agates de quitos escuchilizados entonces la catástrofe foraminífera aquí la computadora ha decidido que no lo vamos a ver o no importa me da igual ¿qué diferencial es esa? entonces dice Isabela Prémoli ahí nos vemos encontré esto y se va por exactamente esa misma época otras personas andaban arrastrando instrumentos por el lecho marino sobre todo a raíz de que en 1958 había sido el año geofísico internacional y había mucho dinero para investigaciones de geofísica entonces pues hicieron muchas investigaciones de estas y algunas de esas consistían en explorar los océanos con sondas y con instrumentos que se arrastraban por el lecho marino y así se encontraban un montón de cosas que no se sabían antes y una la primera es que había una cordillera que le daban la vuelta al mundo como la costura de una pelota de béisbol en los océanos o sea había cordilleras que se ramificaban y le daban la vuelta al mundo por todos lados en los mares entonces eso estaba muy raro de hecho había una norma de suelmántica de aquí en el pacífico y así y en el índico también hay montañas y todas están conectadas eso es número uno con la cordillera esta luego empezaron a arrastrar por el fondo del mar instrumentos de medición de distintas cosas y una de ellas era de magnetización y entonces no les sorprendió encontrar que las rocas del fondo del mar que son rocas de basalto o basálticas tenían magnetización y decían bueno pues sí cuando emergen estas rocas están fundidas tienen yo que sé tienen materiales magnetizables flotando ahí y cuando están fundidas se orientan con el campo magnético de la tierra y cuando se solidifican queda un imáncito de reposo muy bonito pero entonces de repente se encuentran que un poquito más adelante están las mismas rocas pero ahora tienen la magnetización orientada a la breves entonces dicen entonces está bueno a lo mejor estaban así se dieron la vuelta sí pero al ratito otra vez están al derecho entonces sigues moviendo tu barquito y usted va a sumir y no es exactamente así pero básicamente acá está voy moviendo mi barquito y me encuentro con franjas donde la magnetización de las rocas es orientada como hoy y de repente se abre un bebeza y se abre un bebeza y se abre un bebeza y entonces la gente se dijo ah chihuahuas ¿no? otra vez ¿qué está pasando aquí? bueno resulta que en las cordilleras mesoceánicas también hay un montón de volcanes y cosas así entonces en el siglo 63 o 4 una cosa así a un individuo de hecho a varios pero uno fue el más famoso a Harry Hammond Hess se le ocurrió una idea muy bonita que él llamó un ensayo de poesía geológica dijo nadie me va a creer está demasiado demasiado loco se le ocurrió lo siguiente bueno las cordilleras oceánicas son lugares donde se está separando la corteza terrestre y entonces está surgiendo como nueva corteza terrestre sobre todo del fondo de los mares si eso fuera así entonces en las cordilleras donde se está separando yo vería formarse un nuevo lecho oceánico y además conforme se forma más nuevo lecho oceánico se iría separando de la cordillera ¿no? eso explicaría número uno por qué en el fondo de los mares nunca hay fósiles de más de 200 millones de años y es que claro se forma el lecho oceánico en las cordilleras pero entonces se va moviendo y luego llega a los lugares donde están las fosas marinas y ahí se vuelve a hundir y entonces el lecho oceánico es reciclable y nunca dura mucho a diferencia de la corteza superior donde están los continentes esa siempre es la misma ahí siempre está ahí siempre se está revoyendo mezclando y pasándose para un lado chocando este el otro pero siempre es la misma bueno eso es número uno y número dos eso explicaría por qué tengo franjas del campo magnético si además yo añado la idea de que el campo magnético de la Tierra por alguna razón se invierte a veces y luego se endereza y en el pasado se ha invertido y se ha enderezado muchas veces entonces tremendo descubrimiento es bueno las cordilleras la magnetización de las rocas y las franjas que sugieren que el campo magnético de la Tierra se invierte de polaridad nadie sabe por qué y de hecho todavía estamos en que no se sabe muy bien por qué pero en los 60 se ha dado más una observación esto sucede eso explica las franjas y además por supuesto de ahí sale la tectonera la idea de que la corteza terrestre no entremos en muchos detalles de eso además aquí la mayoría sino es que todos saben muy bien en qué consiste eso pero sale de ahí sale de esas observaciones en los años 60 y da la maravillosa hipótesis de no solo de Hess sino de otros dos ¿quién era? este Vine un canadiense que nadie hizo caso en fin varias personas bueno entonces así estaban las cosas ¿cuándo? bueno entonces tenemos las franjas estas alternadas sugieren que el lecho oceánico se mueve y que además el campo magnético cambia de polaridad ¿sabe Dios por qué? no sabemos tampoco en qué tiempos pero cambia de polaridad no parece que sea muy regular pero en todo caso no sabemos y con la nueva teoría un joven geólogo en los años 70 que se llamaba se sigue llamando Martín Álvarez dijo ah yo voy a se me ocurre una prueba muy bonita para poner a prueba la nueva teoría de tectónica de placas y es que fue en Italia donde él había trabajado mucho tiempo le gustaba mucho Italia y voy a tratarles de explicar cómo se formaron las montañas del centro de Italia o sea venimos donde está el montaje ¿no es cierto? por rotación de la península italiana no sé cómo parece que es siempre parecieron que es una bota que está a punto de pegarle a Siciliano una patada y lo que quería demostrar Walter aparece básicamente que en efecto esa bota antes estaba así y ahora está así entonces dijo ¿cómo le hago? y entonces un amigo suyo Bill Dowery que era paleomagnetólogo una ciencia súper pobre en aquella época es el estudio basado del campo magnético teoreste le dijo pues mira es muy fácil vamos a donde haya estratos sedimentarios y entonces vamos y agarramos estratos de hasta abajo y les vemos la magnetización y vemos si conforme subimos a tiempos más modernos la magnetización de las rocas va siendo así ¿no? y eso demostraría que cuando se formaron estas estaba orientado así y luego estaba orientado así ¿se fijan? qué bonita idea entonces van y toman sus muestras y de hecho aquí está los primeros dos angueros que hicieron el botón de puchones Bill Dowery y Terámbares se hacen con una una barrena que saca como bocados cilíndricos de ropa y entonces te llevas tus muestritas entonces fueron a un montón de roquitas y llegan a su laboratorio y se dan cuenta de que no les sabían para nada esta información que ellos querían no estaba ahí entonces estaban muy tristes cuando se dan cuenta de una cosa que sus rocas igual no les servían porque estaban mezcladas había unas encima de otras la magnetización hacía así no era un desastre no estaba lo que sí notaban es que sus rocas tenían también polaridades alternadas entonces es maravilloso porque ahí tienes otro registro que no es el lecho oceánico y el basalto este género sino sedimentos marinos que registra también las mismas inversiones del campo magnético y de hecho pues lo estudiaron se dio cuenta que eran exactamente la misma secuencia de inversiones del campo magnético entonces su investigación falló pero se les ocurre una idea muy bonita y es bueno aquí en el botachón le tenemos la misma secuencia de inversiones del campo magnético con la diferencia que además tenemos los coraminíferos y por lo tanto sabemos las fechas y las duraciones ¿qué es cosa tan bonita? entonces se regresan al botachón con un equipo bueno ellos dos creo que nada más a explorar esta idea de que con la magnetización de las rocas del botachón y los coraminíferos podían decir cuánto habían sido y cuánto habían durado las inversiones magnéticas y fíjense cómo con eso además con el tamaño de las franjas del lecho oceánico también sale la velocidad del movimiento de las placas tectónicas o sea te vas a Italia a sacar rocas de unas montañas y deduces el movimiento de las placas tectónicas beautiful claro unos coraminíferos vis-a-ve-la-pergola y la hipótesis de Javier Ramón ¿qué es? son un montón de cosas que apuntan en esta idea tan hermosa y entonces llegan y se encuentran a otro equipo de investigadores en el botachón que están haciendo exactamente lo mismo lo cual demuestra otra cosa muy interesante de la ciencia que es que las buenas ideas a veces se le ocurren a muchas personas a la vez y entonces se le había ocurrido la misma idea ni más ni menos que a Isabela Premoli y a un geofísico que se llama Al Fischer que había sido el maestro de Walter Álvarez entonces llega y se encuentra a su maestro haciendo la misma investigación que él ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? total que decidieron colaborar por suerte no competir y entonces sacaron en 1977 una serie de artículos preciosos que les recomiendo a los a los ciencios delanterrólogos en los que en los que platican todas estas cosas ¿no? como a partir de los elementos ven las situaciones magnéticas las duraciones la velocidad de las palestras es una belleza entonces muy bien super investigación son 4 o 5 artículos una cosa así ahí los traigo todos en mi computadora pero bueno se encuentran facilísimo pero pues no había logrado hacerlo de la la rotación de Italia pero entonces Walter Alphages dice muy bien pero ahora ¿qué es esa capital de material gris en el mundo Isabel a Prémory? donde se ve una extinción violenta de poraminíferos entonces a raíz de una plática que dio el mismísimo al Fischer el mismo que fue su maestro y que estaba haciendo la investigación de rotación al mismo tiempo que él en donde él trabajaba se quedó pensando porque se dio cuenta que la extinción de los dinosaurios era por más o menos la misma época aunque parecía que era gradual pero es la misma época igual Terámar se quedaba pensando y dice y no tendrá que ver esta capita de Asilia con eso nadie sabe cómo se extinguieron los dinosaurios parece que fue gradual y aquí tenemos esta extraña extinción de poraminíferos bestial y luego esta capita gris entonces se interesa en eso pero antes aquí están las dos partes de la región del Botachón y con las inversiones magnéticas y la investigación esa aquí está una imagen de los artículos esos donde se ve ese código de barra son polaridad normal y polaridad inversa fíjense que chistoso como no tiene ningún patrón ¿se dan cuenta? no hay ningún patrón o sea no es periódico ni multiperiódicos es sepa Dios se fijan hay periodos larguísimos de los que no pasa nada y de repente y otra vez se queda así y de repente se fijan por ahí hay unas así que están claro ese point son 100 mil años o 100 mil años una cosa así entonces es muy raro lo del campo magnético pero a partir de eso se pueden saber ahora si las duraciones y esto es una maravilla ya está se les pone nombre no se llaman se van llamando inversión número 1 número 2 número 3 entonces hay periodo 1 normal 1 inverso 2 normal 2 inverso 3 normal 3 inversa entonces aquí está el lugar donde trabajaba Walter Álvarez cerca de la ciudad de Nueva York el laboratorio La Montorte y ahí fue a dar esa plática al Fischer y Walter Álvarez se quedó pensando bueno y no tendrá que ver esto de la capita esa gris que imputiza con la extensión de esos foraminíferos y a lo mejor hasta con otras cosas y él cuenta en un libro muy bonito que se llama T-Rex y el cráter de la muerte que seguramente está grande si no lo tenemos en la humanidad que es un universo y entonces cuenta que se salió a dar un paseo y se quedó pensando y dijo pues ya me voy a dedicar a eso a ver qué rayos es esa capita de arcilla y si nos dice algo acerca de la extensión de los foraminíferos de Isabella Prémory y a ver qué añádase que la capita esa no está nada más en el botachón está en todo el mundo otro investigador que se llama Jan Smith la había encontrado en España otra vez entre el Cretácico y lo que le sigue en Dinamarca estaba entre el Cretácico y lo que le sigue siempre hay esa capita gris de material extraño donde no hay fósiles entonces Walter Álvarez dice pues número uno cuánto duró por suerte ya tengo mis investigaciones en los que yo sé que esta capita de arcilla está inmersa en la inversión 29R del campo magnético terrestre y yo sé como son 6 metros de botachone y yo sé a qué velocidad se forman esos estratos entonces yo puedo deducir cuánto duró duró como 500 mil años y los 2 centímetros de la capita de arcilla corresponden más o menos a mil años entonces fija dice se formó en menos de mil años eso no es nada biológicamente hablando entonces número uno eso dice bueno qué más cómo podría yo saber cuánto tardó en formarse de veras de veritas de veritas entonces aquí está el lugar en el botachone de donde Isabel Apemoli encontró la catástrofe foraní foraní y donde Walter Álvarez sacó arcillita para sus estudios estos y fíjense una cosa muy familiar esta es la ropa blanca del Cretácico y luego sigue la del periodo muy llamado paleógeno paleógeno y ahí se ve una tremenda zanja así como remitida ¿no? ¿siguen ahí? bueno eso es cuando fue Walter Álvarez por supuesto no había zanja había nada más divisecito y se veía así lo que pasa es que ahora todo geofísico que pasa por ahí se siente obligado a a llevarse un pedacito con el resultado que ahora era tremenda zanja que no quedaba nada de la franja esa gris por eso no la ven ustedes ahí es una historia muy peculiar ahorita les cuento más de esa historia posiblemente y es que ahí cerquita ahí cerquita de donde está este afloramiento del Cretácico y el Paleógeno digo están los estratos por todos lados pero ahorita nos interesa este en particular a 400 metros de la carretera hay una hostería chiquito una casa antigua donde te sirven unas cosas que se llaman crechias que son básicamente como quesadillas pero italianas y café y se llama la hostería del Botachone y si ustedes van a la hostería del Botachone el día de hoy va a llegar un señor y les va a preguntar geology y si ustedes dicen que sí entonces va a abrir unos bichitos que hay en la pared con unas puertitas de vidrio y va a sacar de ahí unos cuadernitos verdes y esos cuadernitos verdes cuando uno los abre resulta que están llenos de firmas el primero empieza con la firma de Walter Alvarez y dice 1976 Walter Alvarez y luego se ven nombres y nombres y nombres con fechas y poco a poco conforme va pasando el tiempo empiezan a aparecer dibujitos poemitas tarugadas estupideces dibujos chistes malísimos poco a poco empiezan a variar pero el caso es que son cuadernos donde cada geólogo que va a hacer investigaciones eso fue idea de Walter Alvarez va dejando ahí su registro y con el tiempo primero son puras firmas y luego empiezan a deschongarse no sé si puse la foto ahí pero bueno al rato hacen unas cosas muy chistosas y entre ellas la hipótesis de que Italia en realidad giró cuando estaba así y llegó una bota y está una patita así se ve Italia así con el pie y entonces llega la bota y se le ensarta y queda así esa es la hipótesis de la rotación bueno en fin el caso es que todo 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 geólogo geologoide o perigeólogo que pase por ahí es una peregrina es un peregrina tiene que ir bueno y por supuesto ya ni vayan a rascarle ya no hay nada entonces lo que no sabía Walter Álvarez es que él quería saber bien bien cuánto tiempo había tardado ¿cómo sabe la foto? ahí se veía una foto de estrellas muy bonita y entonces Walter Álvarez le platica a su papá que era físico premio Nobel Luis Álvarez físico pero cosas de partículas nada que ver y los físicos como algunos de ustedes según como ya saben seguramente dicen no, sí, sí eso de las geofísicas no sé si todavía y no sé si aquí ustedes me dirán pero había así como un desprecio no, sí las ciencias de la tierra y yo creo que Luis Álvarez a ti me hubiera estado un poco decepcionado de que estoy con Walter se dedicara a las ciencias de la tierra o sea qué besito pobrecito que no fue de los físicos y me decía pobrecito que no fue físico bueno entonces Walter le fue a pedir ayuda a su papi y su papi tenía fama de inventarse las formas más locas de ver cosas que nadie puede ver entonces dijo ya sé miren continuamente del espacio nos está cayendo material cualquier noche que vean ustedes estrellas fugaces y bueno ni se diga cuando cae un impacto de chileales sobre Tunguska está cayendo material del cielo a razón de 60.000 toneladas al día y ese material del cielo tiene una propiedad y es que tiene una composición ligeramente distinta que las rocas terrestres se formaron de la misma nebulosa y bla bla ya saben en la tierra esos materiales cuando estaba la ola toda semifundida pues lo más pesado se fue al centro entonces ustedes cuentan los materiales más pesados preferentemente en el centro de la tierra el níquel y el hierro el hierro ni se diga todas esas cosas pesadas se fueron y en la corteza quedan cosas más ligeras y quedan muy poquito y cosas pesadas en cambio cuando las rocas caen del espacio pues vienen con su composición intacta con todos esos materiales entonces bien sabido que las rocas del espacio tienen montones de esos metales pesados como iridio platino o que más cosas de esas entonces se le ocurre a Luis Álvarez dice pues en vista de este continuo espolvoreo que es material del espacio lo que podríamos hacer es medir la cantidad de hieridio antes y después y en la cosa esta y ver si a partir de esa lo podemos deducir cuánto tardó en formarse entonces se asocian con dos químicos que acababan de inventar un método para medir trazas así minúsculas de esos metales en una muestra que se llaman Frank Casado y Helen Mitchell se asocian con ellos y dice a ver ahora sí que analize this con el método y entonces los seres esperaban encontrar que iría normal normal en la capa algo yo qué sé esperaban encontrar más o menos lo mismo y de ahí deducir que cuando se había tratado en formar la capa pues cuando sería su sorpresa cuando si nos permite cómo nos va a permitir entonces voy a bailar lo que decía la siguiente era una gráfica de la distribución de Lidio en las rocas del Cretácico el Paleógeno y la capita y la capita de material de Isabel Arrema entonces venía así y entonces se quedaron así otra vez ¿no? ¿cómo? yo soy o sea un pico de Lidio que nadie se esperaba la capa esa contenía más Lidio que todas las rocas de la inversión 29R de los 500.000 años de inversión 29R más Lidio que todas esas rocas y entonces se dijeron achibabas entonces tenemos este pico de Lidio en esta capa que está en todo el mundo bueno se tardaron un año en desechar todas las posibles explicaciones hasta que solo quedara una y una sola entonces las posibles explicaciones eran a lo mejor en esa época estalló una supernova cerca de la Tierra y entonces nos bañó de Lidio ¿no? y entonces fueron con los astrónomos y dijeron oigan hay estrellas que hace 65 millones de años ¿no? supernovas bla bla y los astrónomos le dijeron no y además además de Lidio también habría yo que sé que era plutonio o no sé algo así y no hay nada de eso y además no hay ninguna estrella que haya sido supernova y que haya estado en una posición correcta que salió hipótesis de la supernova se ponen a imaginarse procesos terrestres que hasta aquí al final les queda una sola posibilidad para ese pico de Lidio y es que llegó del espacio o sea que llegó en el espacio pues en un impacto evidentemente en un impacto suficientemente grande para distribuirse por todo el mundo y entonces Luis Alvarez antes de publicar nada ya están bien emocionados pero todavía no están publicando nada en absoluto porque dicen muy bien la única explicación es un impacto tan grande que se distribuyó el material por todo el mundo todavía no se sabía mucho de los impactos todavía no había esas simulaciones tan bonitas que les enseñé Eugene Schumacher que era un astrónomo había estado investigando impactos pero a fuerza de ir a ver los cráteres que habían fijado las situaciones nucleares o el cráter S que está en Arizona que es un impacto y cosas así pero no se sabían mucho de los impactos entonces Luis Alvarez dice muy bien si llega un objeto y le manda material que se distribuye por todo el mundo además ¿qué pasaría? y él calcula lo que se haría es los cálculos del invierno nuclear famoso ¿se acuerdan? la gente que había calculado si le iban a ganar al nuclear se levantaría tanto material que oscurecería la atmósfera se enfermaría todo y todo se congelaría durante decenas de años y entonces moriríamos por invierno nuclear bueno Luis Alvarez dijo muy bien cae este pozo y entonces llena la atmósfera de polvo ¿cuántos sabemos que han pasado cosas de ese estilo antes en la tierra? pues por supuesto con las grandes erupciones volcánicas entonces va Luis Alvarez y se pone a analizar dos erupciones volcánicas espeluznantes que son número uno la del volcán Tambora en 1815 pero no había muchos datos lo que sí se supo es que el año siguiente hubo nevó en Nueva York en julio y las cosechas se echaron a perder en Inglaterra e hizo un frío de los mil demonios y Mary Shelley no pudo salir de su chalet en el que estaba de vacaciones con Shelley y Lord Byron y entonces todos se pusieron a escribir porque no tenían otra cosa que hacer y Mary Shelley escribió Frankenstein entonces lo único que se sabía pero eso no sirve para calcular lo único es que había hecho mucho frío durante un año y había pasado se llamaba el año sin verano y había sido consecuencial de una ilusión de organismo pero no había 1880 y se evolucionó el Krakatoa y ahí sí había mucha más información entonces a partir de los estudios de la época Luis Álvarez calcula como de qué tamaño más o menos tendría que ser el objeto que impactó para distribuirse por todo el mundo y qué consecuencias tendría y calcula unos 20 kilómetros 15 a 20 kilómetros de diámetro no 10 a 20 kilómetros de diámetro y además dice pues esto llenaría la atmósfera durante entre 10 años y entre unos meses y 10 años que se oscurecería al grado de no verte la mano enfrente de la cara a mediodía a ese grado qué pasa si sucede eso durante meses y meses y meses pues no hay fotosíntesis se mueren las plantas bla 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 extinciones y entonces escriben el hermoso artículo que publican en julio de 1980 y es el artículo tremendo en el que dicen pues ya sabemos por qué se extendieron los dinosaurios en vista del botachón y bla 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 la capa de encontramos el iridio el pico de iridio la única explicación es un impacto el impacto habría conducido estas consecuencias mundiales y ahí tienen ustedes la explicación de por qué se fueron al cuerno los dinosaurios entonces ustedes dirían ah y inmediatamente le hicieron un desfile por la quinta avenida en Nueva York y les pasaron papelitos y le hicieron el premio Nobel no no ¿por qué? porque Luis Álvarez era físico y Michelle Helen y Helen Michelle y Frank Casar eran químicos entonces por supuesto a los científicos no les gusta que llegue alguien de otra disciplina y se inmiscuya ¿no? y menos si es físico que son los de los es y se meten en todo entonces en parte por eso y en parte porque por supuesto como trablan también los terrólogos de aquí en esa época de los 1880 seguimos profundamente sumergidos en la idea de que en la tierra los cambios ocurren despacito ya que viene el siglo XIX el uniformismo y todavía a la gente le cuesta trabajo que pueda recurrir uno cosas repentinas violentas y bruscas con consecuencias mundiales y dos que el destino te caiga del cielo eso suena casi a astrología entonces la gente me dice ah sí ok ajá tengo cosas que hacer no lo sé y además también otra cosa que les dice y además ¿dónde está el cráter? porque esto tendría que haber dejado un cráter como de 200 kilómetros de diámetro y no lo vemos ¿dónde está? ¿no? en esos tiempos sí se conocían cráteres subterráneos en Sudáfrica pero es y otro en Canadá y otro por ahí por Washington también hay un impacto toda la bahía que estará ahí en la ciudad de Washington pero son los los impactos estos de Canadá y de Sudáfrica son demasiado antiguos por muchísimo por muchísimo se sabe perfectamente bien entonces no son ¿dónde está el cráter? que debería haber de 200 kilómetros de diámetro y le dicen todos los árboles corte abriendo bueno aquí está el invierno o impacto que presencian los águeres que había producido en la extensión unos meses después en otra parte del mundo y de la vida un solitario avión sobrevuelo a la Venezuela fue atribulado por dos geólogos petroleros llamados Ken Henfield y Antonio Camargo que trabajan para Péx y que han decidido ir a revisar otra vez a hacer otra vez estudios en la península de Catán a ver si no podría haber petróleo por ahí que sea lo que dijeron Cornejo y Hernández hace treinta y tantos años en ese momento pero ahora en lugar de hacer medidas gravinéticas van a ser medidas magnéticas entonces van sobrevolando por ahí no ahí no salió el avión bueno también era la portada de un disco de un diseño pero no era el avión entonces un avión solitario sobrevuelo a Yucatán y total que hacen su estudio geomagnético y le sale una anomalía circular centrada otra vez en progreso por ahí por Mérida por progreso de 200 kilómetros de diámetro pero ellos son geólogos petroleros entonces ¿dónde publican? pues en las revistas de petroleros y dicen ah sí aquí abajo parece un cráter parece un volcán o aquí es un cráter de impacto y aquí va el petrolero y otra vez y por supuesto ellos no tenían ni idea de que hacía unos meses que en el mundo de la geofísica ¿cómo decir? fundamental yo que sé se discutía este asunto o no se discutía porque a nadie le importaba que nadie se le había creído pero existía este problema y esos esos no leen lo que escriben estos y estos no leen lo que escriben estos entonces hoy que lo vemos en la geofísica pues da hasta risa se puede hacer una película sumamente chistosa ¿no? Clarence y Camargo dicen oh un cabrón de impacto aquí no hay nada vamos de 200 kilómetros de tía bueno todavía no sabemos con el tipo ya gracias bueno total que a lo largo de los años 80 hubo personas que sí desde el principio dijeron ah suena bien ¿no? y uno de ellos que lo presumió mucho después fue Chiquet un paleontólogo que además era un gran divulgador sin los rinos maravillosos y él dice yo sí les creí desde el principio bueno total a lo largo de los años 80 se empieza a discutir que estas consecuencias hubiera tenido un impacto de esos y el equipo de de Joan Bourgeois que creo que trabaja en Texas dice bueno Joan Bourgeois y un equipo de sus colaboradores dice bueno si el objeto se cae en el mar entonces tendría que haber producido unos tsunamis de pesadilla si hubiera habido este impacto entonces ¿dónde encontramos rastros de tsunamis? y además sobre todo cómo detectamos que hubo tsunamis bueno hay formas de hacerlo y ustedes la saben mejor que yo este tsunami que estaba ahí cayendo como en Acapulco sería espantoso pero aquí está una peliculita de cómo se podría formar un tsunami es que sea muy útil en nuestro caso porque aquí no es un tsunami por el impacto aquí es un tsunami por un sismo ¿no? catablón se baja eso y entonces echan a esta onda esta onda de agua que se está propagando no es muy alta fíjense un tsunami en alta mar no es muy alto puede ser un metro cuando mucho sin embargo tiene una longitud de onda como de 800 kilómetros entonces tú estás en tu barquito y te pasa un tsunami en alta mar y no te das cuenta sería una subida y bajada en el transcurso de media hora o una cosa así ¿no? o una hora que tu barco sube un metro y baja un metro y empieza por el tsunami y tú no te diste cuenta pero ¿qué pasa cuando empieza a llegar a aguas someras? pues ahí cambia la velocidad de propagación de las ondas y por supuesto cuando llega el frente del tsunami y aguas más someras y se empieza a frenar se va a quedarlo atrás y entonces se agolpan todas las ondas una sobre la otra y entonces se hace un espeluznante y escalofriante muro de agua que puede tener una altura igual a la profundidad del lugar donde fue el impacto eso es lo que calculó Joan Burro y su equipo que un tsunami por impacto podría alcanzar la misma altura que la profundidad de donde cayó ahí está se frena entonces se hace esta pared de agua que además se levanta porque se agolpa toda esa onda de 800 kilómetros de repente se comprime y se levanta toda esa agua y eso es un tsunami más o menos pavoroso y bueno este fin está chistoso diciendo llega y ahí es difícil y luego encima todavía aterricé esto es lo que puede pasar en su ciudad esto es un buen tema bueno el caso es que Bourgeois y compañía Bourgeois y compañía este es uno de sus artículos entonces bueno básicamente dicen un tsunami que hace un tsunami es una subida repentina del nivel del mar que dura un ratotote sube el nivel del mar que pasa con el agua se mete el fuego adentro inevitablemente y luego se regresa y en ese regresar ¿se qué hace? pues arrastra un montón de cosas y así araña casi hubiera una persona así que se le está llevando el mar y está araña todo el piso y arrastra un montón de cosas y lo que quedaría es en el lecho marino un montón de mezcolanzas de a lo mejor árboles y madera y arena del mar y luego por supuesto al paso del tiempo les haría acumular esos alimentos y quedaría cubierto básicamente entonces lo que dice ahí y esto es lo que se ve ¿no? yo francamente es como si cuando me enseñan una radiografía aquí se ve la lesión sí, sí pero ok según Joan Bourgeois y compañía eso demuestra que hay un tremendo tsunami ¿y dónde encuentran tsunamis Joan Bourgeois y compañía? pues en Texas en Tamaulipas otros las han encontrado en Haití y en Cuba entonces Joan Bourgeois ya dice esto no puede haber venido de muy muy lejos ella encuentra evidencia de tsunamis como de 100 metros de altura y de 200 metros de altura y dice bueno, sí pero en aquellos tiempos el Golfo de México ya estaba confinado y no era muy profundo entonces no está muy segura pero en total dice acá está aquí es donde vemos la influencia de tsunamis total que al mismo tiempo se están haciendo investigaciones sobre los impactos y simulaciones para entender mejor la superficie de la luna y de Marte y de cosas así se encuentran un montón de cosas que les platico rápidamente pero el caso es que ella, apto de todas estas cosas Adam Hildebrand que es un geofísico canadiense en 1990 dice bueno, esto es suave de estupidez que si sí que si no y que si impacto y que si no impacto entonces decide agarrar y buscar en absolutamente todo lo que se haya publicado de geología de la región del Caribe en los últimos 10 años y se topa con el artículo de Penfield y Camargo en la revista de geofísicos de geólogos petroleros y entonces dice ándale y entonces les habla a Penfield y Camargo y se juntan y escriben un bonito artículo que sale en 1991 donde dice muy bien Pemex encontró este cráter en 1981 tiene estas dimensiones a partir de este ¿cómo se dice? de perforaciones de exploración sabemos que la antigüedad es más o menos correcta encontramos para mí pero si ya está alegan construyen un argumento muy bonito y en resumen dicen aquí está un cráter con todas las características adecuadas o sea tomen su cráter y a partir de ahí es cuando la gente empieza como a convertirse como una conversión religiosa ahí es donde ahora sí empiezan a caer como moscas todos los palentólogos y todo el mundo dicen ahora sí nos la creemos entonces fíjense qué reciente la hipótesis de Milo es los 80 y el que la gente se lo crea de verdad es de 1991 que no es hace tan tisisisisisisísimo de términos históricos además de la T ah sí claro y ha habido sub y bajas que también podemos hablar de esos pero bueno básicamente ahí está su cráter y ahí está su había una una imagen de donde está el cráter que hoy llamamos el cráter de Chichulú ¿por qué? porque el mero centro del cráter está en el pueblecito de Chichulú está debajo de eso entonces ahí tiene su cráter y la gente se lo empieza a creer como no nos crean mucho tiempo estas son investigaciones las simulaciones que yo les decía para entender los cráteres de impacto de Eugene Schumacher a lo largo de los años 80 y básicamente este es un modelo mecánico la otra simulación que les enseñé era un modelo por computadora y este es un equivalente mecánico ¿no? se fijan ponen ahí eso es polvo y le disparan un proyectil a toda velocidad con un cañón que está en un laboratorio de la NASA que te acelera balines a varios a 4 kilómetros por segundo y entonces tratan de ver qué pasa ¿no? cómo se levanta la cortina esta y si eso podría explicar el origen de este cráter que también es interesante no viene el caso aquí está en el libro si algún de lo quieren ver qué tiene que ver aquí están otras simulaciones otra vez con modelos mecánicos más recientes entonces fíjense cómo se levanta una cortina fónica que se va propagando hacia afuera etcétera etcétera como si lanzas el proyectil sesgado la huella queda un poquito oblonga y cosas de esas un montón de cosas que tienen que ver pero lo más interesante para nosotros no es tanto lo que pasa cuando peguen tierra sino lo que pasa cuando impacta la atmósfera entonces está la atmósfera y cuando caminamos por ella no sentimos que sea nada de mucha consecuencia ¿no? pero qué pasa cuando vas en poche y sacas la manita pues sientes que a cierta velocidad la atmósfera y luego cuando vas en avión y te levanta 400 toneladas de carga el aire solito ahora imagínense qué pasa cuando lo ingresas a 50 kilómetros por segundo o 70 kilómetros por segundo pues entonces la atmósfera es como cuando te hace un panzazo en la alberca ¿no? pues es bastante bastante sólida el agua cuando le pones las de panzazo entonces estos son como panzazos en la atmósfera y básicamente puedes hablar de impacto incluso si no llega a tierra porque la atmósfera misma sufre un impacto y en ese impacto sucede una cosa muy interesante y es que se abre un boquete de atmósfera que tarde en llenarse y eso revela las simulaciones estas que llega el objeto atraviesa la atmósfera en una fracción de segundo los 100 kilómetros de atmósfera los atraviesan en una fracción de segundo o en un par de segundos si acaso antes de llegar y chocar con la parte sólida entonces queda como un boquete de masivo por lo menos de presión mucho menor y entonces lo que se ha calculado ya posteriormente ya que se han hecho investigaciones en el cráter y un montón que no les voy a poder platicar entonces el último día de los dinosaurios y compañía pudo haber sido una cosa mucho más espantosa de la que se imaginaron Álvarez Álvarez Pazaro y Mitchell déjenme nada más ponerles esto es de un artículo que salió hace dos años ah no va a salir bueno bueno una simulación muy bonita que además tiene que ver con el trabajo internacional que se está haciendo en el cráter en el que participa la UNAM y concretamente Jaime y Gia Pérez es un artículo donde ellos son coautores y es una hermosa simulación del impacto y que pasa cómo se forma el cráter entonces se ve que en menos de un segundo ya tiene una profundidad de 45 minutos y luego en un par de minutos ese material hundido rebota y reemeje y hace una montaña del doble de alto que el Himalaya en un par de minutos y luego se colapsa así y hace la forma del cráter bueno en fin no se va a ver entonces déjenme platicarles ahora cómo visualizamos a posteriori el último día de los dinosaurios y compañía entonces ingresa el objeto este y cuando viene ingresando se abre un boquete en el cielo digamos y básicamente si era de día a lo mejor hasta por unos instantes se pudieron ver las estrellas por el boquete que se abre por un instante que nadie había visto incluso si estuviéramos ahí pero se abre así un boquete en el cielo entre el objeto y por supuesto en cuanto cae se funde con todo y la tierra y levanta una cantidad de material igual que es el material del objeto que impactó y una cantidad más o menos igual de material que se fundió a la hora del impacto y todo eso ahora tiene una vía de escape muy sencilla de la atmósfera que es este tubo por el que ingresó el objeto y básicamente eso puede escapar muy fácilmente por ese tubo y como no tiene resistencia del aire sale disparado y es muy fácil que alcance velocidad de escape entonces lo que sucede es que la mayor parte del material sale para arriba por este tubo entonces parte de ese material se andará volando y no lo volveremos a ver porque alcanzó velocidad de escape pero otra parte de ese material no quite entonces lo que va a hacer es que se va a distribuir por todo el mundo y va a reingresar a la atmósfera millones y millones y millones de toneladas de este material ahora reingresando a la atmósfera por todo el mundo y con eso no tienes un impacto sino millones y millones y millones de impactos con lo cual se calcula que estos impactos deben haber calentado la atmósfera instantáneamente a temperaturas de hasta 800 grados durante un periodo de unas 24 horas y además son 800 grados que no te llegan de un puntito de luz como nos digan todos los días no de una bolita amarilla que anda por ahí sino son como si estuvieras en el horno porque te viene de todas partes del cielo entonces no estás al abrigo de ese calor más que posiblemente si estás junto a una lavera que te tapa la mitad del cielo o si te puedes si estás enterrado porque una capita de un centímetro de tierra te puede aislar durante 24 horas tranquilamente y que no sube la temperatura casi nada a pesar de que afuera esté a 800 porque estés tantito enterrado porque estés tantito en agua y no tengas que salir mucho a respirar entonces estás a salvo entonces fíjense ya no es el invierno nuclear que decían los águeres que decían oscuridad y frío y fotosíntesis se caen las cadenas tróficas ahora es una cosa mucho peor y ¿saben qué es eso? es exactamente el pulso de calor de nuestro querido amigo Max Moeck de la UNFES que queda reivindicado sin embargo fíjense todo lo que tuvo que pasar para que lleguemos otra vez a su pulso de calor fíjense como lo que él propone no es exactamente esto o sea está muy bien es maravilloso yo sí lo admiro pero no es como para decir él vio antes que todos no, no vio cómo son los impactos que se genera este tubo de vacío no vio nada de eso ni los cálculos de los águeres pero fíjense que estos son cómo queda reivindicado porque ahora esta es la imagen de la extinción es un día un instante geológico de un calor intensísimo o sea que muchas veces se extinguieron ese mismo día del impacto posiblemente y lo bonito es que también explica el patrón de especies que sobrevivieron hay un artículo de 2004 que la autora lo menciona en el libro y que dice pero quién sobrevivió y se da cuenta que los sobrevivientes son todas especies que o se enterraban o vivían parcialmente en el agua y eso checa muy bien con esta idea quién sobrevivió es exactamente los que estaban relativamente protegidos de este horno en el que se convirtió la Tierra durante unas cuantas horas se sentía fatídico hace 66 millones de años por ejemplo ya no es nada más el invierno por supuesto después viene la oscuridad y el invierno nuclear que quién sabe cuánto ha inaugurado se han estado haciendo investigaciones de cuánto tardó en reventar la vida después en el cráter de Chishulú y cosas de esas pero pues básicamente nuestro amigo este queda reivindicado pero me gustaría más bien acabar con este acontecimiento completamente fortuito es lo que acabó con el 75% de las especies y por supuesto con todos los dinosaurios entonces dos cosas hoy a veces usamos la palabra dinosaurio para referirnos a algo que estorba o viejo que ya está pasado de moda que ya no sirve que es obsoleto ¿no? entonces decimos de un político bueno no sé si están volviendo o decís bueno de un político perillista decimos ay son dinosaurios de aquellos tiempos ¿no? entonces pero fíjense como los dinosaurios no tenían ningún problema los dinosaurios eran super éxitos del diseño ¿no? por cierto son como mil especies distribuidas a lo largo de 300 millones de años entonces no son los dinosaurios no es una sola cosa es un montón de bichos distintos pero todos eran super éxitos del diseño llevaban en la tierra mucho más muchísimo más de lo que llevaban los homínidos contando incluso a los antes del homo sapiens muchísimo más entonces no eran ningunos ni anticuados ni obsoletos ni estaban mal hechos ni estaban mal diseñados como se pensó durante mucho tiempo es simplemente que el destino les hizo trampa ¿no? de repente les cambió repentinamente las reglas del juego entonces ahí sí pues no hay especie que se adapte ni que fueran los Pikachu ¿no? ahí sí somos evolucionados como los Pokémon podrían haber podrían haber pero pues claro los individuos no se adaptan se adaptan las poblaciones y eso toma generaciones y generaciones entonces número uno nada que los dinosaurios estaban los objetos y ahora llegó algo nuevo y mejor y la otra es que gracias a que se extinguieran los dinosaurios esas ratitas asquerosas que andaban que se les usaban las patas durante millones de años hoy llamadas mamíferos pudieron pasar a ocupar nichos ecológicos que antes estaban ocupados por dinosaurios entonces se hicieron más grandes más diversos no sé qué y aquí a nosotros entonces fíjense cómo nuestra existencia aquí depende de un montón pero en particular de un hecho absolutamente fortuito imposible de predecir que fue cuestión de suerte para unos y mala suerte para otros entonces estamos aquí por la más remota de las probabilidades y de las suertes y las malas suertes para los que los que se murieron y es un poquito de miedo pero bueno aquí estamos tenemos ese flanco descubierto que descubrieron los de Chiriabins otra discusión que ya no vamos a tener porque ya es muy tarde pero sería perfecto si hoy detectáramos ya sabemos que lo que puede ocurrir cuando hay un impacto puede ser desde unos cuantos vidrios rotos hasta la estegrización del planeta entonces eso nos puede pasar por eso ahora estamos vigilando el cielo ya vimos ya vimos que no suficientemente bien el 2003 que se nos reveló nuestra escama que nos falta y faltaría discutir muy bien el día que encontremos un objeto suficientemente grande que trae nuestro nombre y dirección ¿qué hacemos? pero eso lo dejaremos para otra ocasión o para visitarnos a que lean el libro y muchas gracias gracias Gracias.